Hola a todo el mundo, aquí soy Vaxal Habla y vamos a continuar este episodio, bueno este episodio digo, esta serie de unificación italiana y pues nada, nos justo nos quedamos, ahora que pienso, sí, cuando estalló esta guerra y cuando estamos llevando estos barcos aquí para conquistar Loango. Así que bueno, lo primero que vamos a hacer, bueno, no creo que de hecho ya lo habíamos hecho, que era aquí, esto, movilizar, genial, vale y de momento vamos a ir ya llevando el ejército que esté aquí, lo vamos a ir trayendo aquí hasta Milán y vamos a ir también mirando esto de aquí como va, vale, parece que nos van a atacar. No entiendo por qué somos tan lento, eso me pasa en todas las series, creo que es porque debe haber alguna investigación, quizás aquí, no lo sé la verdad, no nos atendemos que mirarlo porque siempre nuestros ejercicios son mucho más lentos. Vale Vale Es que vamos a dejarlo aquí Y ahora vamos a atacar Eh... Kongo No, no nos interesa, porque lo intentaremos conquistar y si están en guerra, si están en guerra ya con el Reino Unido vale, vamos a ver aquí si ya tenemos la justificación si bueno, pues vamos a deparar la guerra y vamos a desembarcar nuestras tropas genial, vale, pues seguimos aquí a ver la batalla de momento hemos perdido ya mil hombres, ah no mil hombres, no que digo, cuatro mil hombres a ver, tiene pinta que vamos a ganar, como van aquí los... vale, parece que por el norte vamos perdiendo vale, esto es donde se van a Brescia venga, vamos a juntar todo esto y nos vamos a Brescia vale y esto viene por aquí bueno, me acabo de saltar con una justificación no del juego no sé si se... si se habrá visto en el vídeo, pero bueno vale pues estos barcos ahora ya los llevamos aquí bueno, aquí mejor vale bueno, por aquí ha un poco... está muy floja, eh, Brescia, en esta partida que rabia, la verdad porque cuando necesitamos que sean fuertes, son flojos vale esto también tiene pinta que la vamos a ganar vale juntamos y atacamos aquí eso es donde están, de aquí esto viene en donde Parma vale, pues nos venimos por aquí y eso lo vamos a mover aquí vale, vamos a poner esto vamos a vernos aquí y vamos a venir hasta Milán para intentar rodear porque si lo vemos por aquí tenemos posibilidades de que nos nos pillen vale, estos ya están por aquí y por aquí ya estamos ocupando no voy a hacer más casus belli porque tenemos muy poca infamia y la vamos a usar para pedir quieras aquí, por aquí vale, esto vamos a dejarlo aquí no para ocupar sino para asegurarnos de que no no, no he terminado la frase porque no me lo habéis entendido vale vale, me acaban de quitar la influencia ah no, no, porque bueno, ahora no sé sí, es que me acaban de quitar la influencia vale, por aquí estamos seguimos ganando las batallas y por aquí siguen perdiendo los crucianos no entiendo esto bueno, ganan las batallas pero los demás tienen más vale vamos a ver por aquí como van, vale, me están ocupando bueno, España sigue con problemas vale, ahora me han... vale bueno y esto sube muy rápido eso me inquieta la verdad vamos a ver vale, no sé si a este lo podemos llamar a las berras sí, sí que podemos vale, pues vamos a llamarle y este no se puede bueno vale, por aquí también vamos a ganar genial vale, pues vamos a ocupar Grecia a ver cómo a ver, a ver, a ver a ver qué sucede vale como vamos por aquí bueno, esto está a punto ya vale, nos han pillado aquí este ejército no sé dónde ha salido la verdad igual nos tenemos que retirar pero bueno, de momento nos pone que vamos ganando esto que hace vale, como tenemos dinero vamos a hacer eso no queremos más meditancia vale estos van a... perdamos bien, pues vamos a ir vamos a perseguirles tenemos que sacarles puntuación de guerra de momento vamos ganando pero guay, la puntuación que me pide aquí es muy alta no voy a poderle pedir nada pero bueno nos va a servir para debilitarle y ya en otra segunda guerra pues ya sí que lo haríamos contando que ganamos esta vale, claro vale, esto ya está ocupado ahora vamos a ver de aquí vale y ahora vamos a mirar aquí en producción cómo vamos vale bueno, seguimos ampliando pero ahora mismo no tenemos nadie que esté construyendo nada ah, porque creo que están todos los cuales parriles ya porque claro, tenemos el nivel más bajo bueno, vamos a seguir con el tiempo a ver si conseguimos ganar esta guerra que nos vendría muy bien la verdad de evitar mucho a a los austríacos vale, genial ya tenemos esto y vamos a hacer esta vale, genial y eso es lo que me van ahora a 3 minutos vamos a perseguirles porque es que tenemos que destruirles los ejércitos vale, por aquí empezamos a ganar pero por aquí estamos perdiendo los vaosos tienen buenos ejércitos y grandes vale esto vamos a perder aquí de esto de exhaust bueno, cansancio y de guerra vale pues aquí nada y los pillamos bien bueno nos penaliza por cruce pero hoy es un día en moral y les ganamos bien el número así que creo que bueno, sí ya está efectivamente ganada a ver si podemos destruirles el ejército completamente no pero bueno ya no me voy a meter más voy a empezar a ocupar grecia ahí deberíamos, sí ocupar un poco así para ver como para desgastarles también a estos que es el brasileño segundo desgaste vale que están perdiendo una batalla importante que mal, eh lo bueno es que no me van a poder pedir más que porque ya tienen los costes muy alto vale, estamos a punto de ocupar grecia y ahora vamos a tocar estos pequeños ejércitos y vale ahora nos vamos a ir por aquí por aquí ya lo hemos ocupado y ahora lo vemos aquí genial pues vamos a ir haciendo esto porque como si lo vamos a ir haciendo porque como no vamos a poder pedirle a los austriacos pues nos saldrá cuenta y ya sacando eso vale, genial le damos por aquí y y mientras vamos expandiendo los fuertes vale nos han descubierto creo que nos estaba costando un poco pero es que somos cuatro veces más no, diez veces más perdón y en cuestión de números nos vamos a ganar bueno, vamos a ocuparles Milano diez veces que me ha dejado Cranconia no sé qué regiones debe ser esta bueno, lo están conquistando parece que ya está teniendo un poco mejor la guerra vale, ya está aquí vale, ya estamos ocupando esa realidad es cuestión de tiempo ahora vamos a ponerlo por aquí vamos a ver si ya incluso 1 a 1 vale, ya estamos llegando a Milán perfecto vale vale, aquí vemos que ya está en el 5% si cuanto nos pegue, 65 vale, pues vamos a darle aquí un poquito más de esto vamos a bajar por aquí vale, por aquí nos han ido a atacar pero da igual porque nos estamos a ocupar 100% y a ver venga, esto ya está venga, Milán vale aquí vale, ahora ya nos deja vale, estoy viendo que sí que tenemos el caso vamos a ver las reacciones vale, esto es Lombardie y esto es Venecia que tiene mejor recursos pues Venecia porque tiene más a ver no, esto ya no es Venecia sí ya está aquí y además tiene tiene vamos a pedir esta pues no estoy seguro es que ocupar todo esto bueno, como no nos no nos da esta infame que yo no lo sabía podemos hacerlo Venecia vale y venimos por aquí vale tengo esto autoguardando entonces vamos a dejarlo en 65% y una vez en 65% ya quitamos así que si vemos que ya sube mucho vale vamos a dar esta guerra genial vale genial perfecto y entonces ahora ya estamos con esta ah vale aún la estamos haciendo perfecto ya hemos explicado esta guerra a ver qué qué vale solamente como es esta bueno pues vamos a declarar la guerra y vamos a tratar desde aquí esta guerra además como es de no es de conquista total sino que es solo una parte no creo que nos cueste mucho estos de aquí son primitivos pues igual los siguientes eran por aquí porque vale, esto lo hemos investigado si porque nos interesa tener un puerto por aquí para poder dar la vuelta estos de aquí son también primitivos tienen carbón además estos no, estos ya son civilizados, estos son primitivos y estos aquí a ver si podemos declarar la guerra pues esto va a ser lo próximo que hagamos seguramente que Inglaterra no nos está ocupada ahora mismo pero antes de que lo conquisten ellos deberíamos hacerlo nosotros ¿veis? así teníamos venimos por aquí, venimos por aquí venimos por aquí e incluso podríamos contestar algún puerto por aquí a ver, no vamos a tener un pericolonial muy grande pero por lo menos tener algunos puertos que nos permitan movernos por el mundo es muy, nos va a beneficiar bastante así que bueno voy a esperar un poco que baje un poco más la inflamía para no, por si acaso pero bueno, ahí, y esto no nos gusta ver esto, bueno, vamos a tirar por aquí ya que estamos en guerra y estoy mejorando bastante lo que es el ejército bueno, a ver si hemos dado más presupuesto y tal, así que, a ver por aquí vale vale, perfecto vamos a ocupar esto y nos vamos a sacar vale, se van perfecto pues mejor porque así romper las pincheras que tenían y ahora aquí en cambio los atacamos y no tienen trincheras así que bueno, vamos a perseguirles para limpiar todo el ejército vale, esto es aquí y ya no estamos sufriendo desgaste ¿no? porque tenemos no, pues no ¿de dónde es? ah, de aquí vale pero vale, no estamos sufriendo desgaste porque aún tenemos tenemos un ministro pero luego empezaremos a sufrirlo vale, vale, ya está ya estamos bueno, no, por aquí aún aún perdemos, ¿eh? vale lo bueno es que como estamos invirtiendo mucho en ejército más aún, sí como estamos invirtiendo mucho tenemos buenos modificadores ¿qué pasa? he escuchado un sonido bien bueno, vale a ver, vamos a veo que tenemos ya 8 otra vez subo las pinzas aquí vamos a subir las pinzas aquí y vamos a subir las pinzas aquí y vamos a dejar estos dos puntos por si acaso nos hace falta intentar que no apaga por nuestra cuenta por si vemos que se complica pero bueno, por el momento no aparece en este punto vale vale por aquí volvemos a seguir vale y ya estamos ocupando esta región vale, ya podemos excursir este tipo de transportes y vamos a ocuparles la capital, aunque no es el objetivo de guerra, de hecho, incluso ya podemos hacer que la transmisión de espacio, para que les empiece a subir la militancia y todo eso. Vale, esto me gusta. Vale, aquí me acaban de quitar toda la influencia. ¿Veis? Lo acabo de escuchar, como un sonido raro de... no sé, bueno. Vale. Y pues nada, ahora ya la guerra parece que se ha vuelto un poco más fácil. Aunque, bueno, por aquí sí han tenido problemas, pero... Vale, es que han echado a estos de la guerra, pero no les han conquistado Franconia. Bueno, pues esto en realidad es bueno porque nos permite... Sí. Nos permite aumentar el punto, porque ahora como han gastado ya el Ksus S, entonces en nuestra... nuestro margen de victoria, los puntos que necesitamos se vuelven más pequeños, así que podemos pedir las dos. Y esto, como ya tenemos 100% empezará a darnos World Score. Así que en realidad hemos tenido suerte de que pase así. Deberíamos ya ir dejando el capítulo, pero vamos a darle un poquito más porque es realmente interesante. Pero bueno, vamos a darle un poco mucho. Vengamos a volverle a pedir aquí la paz. Vale. Ha escuchado otra vez el símbolo de la paz. Sí. Pues mira, ahora solamente se quedan estos. Vale, han echado todos los aliados de Austria. Así que en principio ya... A ver si tenemos suerte. Vamos a sacar aquí. Vale, genial. Pues vamos a sacar por aquí. Bueno, imposible, ¿eh? Nada, vamos a ir por aquí. Vale. Esto... Ya está aquí donde está. Vale, esto deberíamos intentar traerlo, pero es imposible. Así que vamos a dejarla aquí. Podríamos empezar ya a sacar algún barco. Vamos a sacar lo que sea. Unos diez. Vale, estoy trayendo refuerzos por aquí. Vamos por aquí. Esto me va a gustar. Vale, se mueve a Venecia. Vamos a atacarle antes para que se juzguen. Vale, abandono en serio. Genial. Estos parecen que ya afectan. Vamos por aquí. Vale. Vale. Genial. Bueno, pues... Vale, estos cursos lo van por aquí. Sí, lo van por aquí. Y esto lo vamos a poner por aquí. Vale. Y vamos a dejar este episodio. Ehm... Ahora me pondré a grabar el siguiente, seguramente, dentro de un rato. Y vamos a ver si somos capaces de conquistar esto, que la verdad nos iría súper bien, porque además luego podemos abrir un evento que nos da esto... Así que es que estamos básicamente a las puertas. Como consigamos estos territorios, ya lo tenemos. Así que nada, venga. Pues espero que os esté gustando la serie. Dejadme comentarios, dejadme consejos. Siempre os leo y tengo que responder. Y pues nada, os recuerdo que tenéis el Discord en la descripción. Y venga, nos vemos en el próximo episodio. Chao.